hola qué tal amigos cómo están todos ustedes bienvenidos a un vídeo más desde su canal david biker en esta oportunidad tenemos una de las nuevas motocicletas de vento la nueva vento cross max 300 rally uno de los nuevos modelos que a pesar de la versión pro pues existe una versión que ya es de los nuevos modelos 2024 que se están manejando una de las opciones y una de las características principales de esta motocicleta que se está implementando es que ya cuenta con un doble radiador y como lo pueden estar observando y pues en esta oportunidad esta es la nueva motocicleta pero oposito que de hecho ya está comenzando a generar un poco de ruido vamos a contar con un motor de cuatro tiempos mono cilíndrico es enfriado por dos radiadores de aceite tenemos una potencia de 25 caballos de fuerza transmisión de seis velocidades y pues en cuestión al tema de colores es el único color que está llegando entre combinaciones del color gris y pues partes con unos gráficos en color rojo unos tonos en color grises también y pues de lo que me gusta mucho es que cuenta con iluminación completamente de led y pues si no fuera todo poco contamos igual ya con intermitentes incorporados en esta bonita motocicleta vamos a tener freno disco delantero así como en la parte de atrás un freno de disco vamos a contar con suspensiones invertidas en color dorado ahí como lo pueden estar viendo y pues una de las ventajas es que tienes una muy buena comodidad una muy buena suspensión para la parte de atrás una suspensión en monoshock en el tema de las llantas son llantas todo terreno para carretera terracería vamos a tener un muy buen desempeño de hecho vento en el tema del caliper pues ya le ponen bajo el logón de vento que ya sería firmado por la marca tendríamos un escape de ronco de hecho como lo pueden estar observando pues esta es una de las motocicletas que así llegan completamente nuevas y pues en esta oportunidad esto es como viene montado una cross max arriba de lo que es una tarima y pues fácilmente así es como están llegando ahí como lo pueden estar observando que ya es un maletero incorporado uno de los maleteros que debería de tener una motocicleta de evento al momento de comprar un modelo completamente nuevo al igual pues en esta motocicleta se está implementando ya la iluminación led que de hecho la línea cross max ya lo estaba implementando ahí como lo tenemos tenemos un faro totalmente en esta iluminación tenemos nuevos cubre puños de hecho en el tema de los cubre puños igual la iluminación led está presente vamos a contar ya con un diseño más alto un diseño más aventurero un diseño más al estilo para viajar a kilómetros más largos y pues esto me gusta bastante igual ya tenemos nuevas exploradoras en la parte de abajo con sus respectivos slider a continuación van a poder ver lo que es el tema de la iluminación para que puedan conocer un poquito más a detalle y pues de la misma forma explicarles un poquito más a fondo de lo que estamos comentando ya que si lo vemos así de la parte frontal pues el tema del diseño es un diseño muy robusto vamos a tener también el tema de color negro brillante que de hecho pues me gusta mucho en el tema de su asiento es un asiento que se ve bastante cómodo al igual para personas altas que miran desde unos 72 en adelante pues es uno de los puntos muy buenos ya que en el tema de las suspensiones igual lo puedes estar regulando muy fácil vamos a contar con un kit de herramientas que sería por este apartado aquí directamente puedes poner tus herramientas y no tendrías ningún detalle además de esto puedes en el tema atrás la parrilla como lo estábamos comentando la iluminación que se está incorporando ya es una iluminación de bombillos atrás direccionales igual en led en la parte de atrás llantas todoterreno como lo estábamos comentando el freno de disco ahí está presente y pues vamos a comenzar con el tema de la iluminación tenemos igual la nueva tecnología evento la tecnología 20 y pues al igual en el tema del tablero es un tablero 100% digital para que lo puedan estar apreciando y pues vamos para allá para que lo puedan apreciar un poquito más a detalle en la parte de su mano izquierdo como lo pueden estar observando la nueva tecnología evento la tecnología 20 en la parte frontal tendríamos ya una iluminación led como lo comentábamos igual me gusta bastante este apartado ya que la iluminación es en los laterales del tanque le da una apariencia más deportiva un poquito más al estilo aventurero una moto del opósito la iluminación como lo pueden reflejar es una iluminación muy buena a continuación van a poder ver lo que es el tema de las intermitentes que es a través del botón de color negro para que puedan estar apreciando un poquito más a detalle este apartado las direccionales que viene siendo iluminaciones completamente de led en todo este apartado además de esto pues ya viene contando una muy buena iluminación desde odómetro kilómetros recorridos en la parte de su tablero que es un tablero 100% digital en el apartado de llantas pues las llantas vienen siendo llantas todo terreno en la parte frontal ya contamos unas llantas un poquito más delgadas que de hecho a los modelos anteriores pues en el tema de las llantas como que minimizaron este apartado que de hecho le hubieran puesto un poquito más anchas para que tuviera un poquito más de desempeño en el tema de su motor pues el motor se ve un poquito más de calidad aunque si el motor se ve un poquito pequeño por fuera pero si es un motor muy potente tenemos igual sus pecheras en la parte de abajo ahí como lo pueden estar observando slider iluminaciones completamente en luces exploradoras que viene muy bien y pues esto es lo que me gusta bastante que es que ya cuenta con este modelo y pues ahí como lo pueden estar observando ahí tendríamos la nueva vento crossmax 300 modelo 2024 de la versión rally que es de lo más nuevo que se está incorporando para todos los modelos en este caso la nueva vento crossmax 300 2024 primero sin nada más que decir en los comentarios que te parece yo soy el amigo david biker y nos vemos hasta un próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!